El personero de Cali formuló graves denuncias contra el servicio de ambulancias en esta ciudad. Asegura que por acuerdos clandestinos no llevan a los heridos a las clínicas más cercanas al sitio del percance. Mercadeo de pacientes. Ese es el término que maneja Andrés Santamaría, personero de Cali, para referirse a las ambulancias de la ciudad que atienden los casos de SOAT. Es decir, accidentes de tránsito y que trasladan a los pacientes a centros asistenciales de su preferencia. Porque según él se mantiene el negocio en el que algunos centros asistenciales pagarían por estos pacientes. Situación que viene siendo denunciada desde hace por lo menos tres años. El tema del SOAT se volvió la lleva al que llegue primero y toque el paciente para llevárselo. Aquí las ambulancias en su gran mayoría tienen gran interés en recoger solamente los pacientes que se derivan de un accidente de tránsito donde está el SOAT. Si es un paciente en otras circunstancias, como un paro cardíaco, es probable que se va a demorar mucho más o no llega la ambulancia. El caso más reciente que reporta la personería es el accidente registrado la semana anterior entre un vehículo del mío y una volqueta que dejó como resultado 18 personas lesionadas y la muerte del conductor del bus. Precisa Santa María que los heridos debieron ser trasladados a la clínica Valle de Lili, la más cercana, para recibir atención prioritaria. Sin embargo, un herido fue trasladado al HV, ubicado a 11,6 kilómetros y 25 minutos de recorrido. Dos heridos fueron llevados a la clínica Rey David, ubicada a 10,9 kilómetros de distancia y 22 minutos de recorrido. Un lesionado a la clínica del Rosario, ubicada a 10,8 kilómetros de distancia y 21 minutos de recorrido. Cuatro personas a la clínica La Esperanza, ubicada a 9,7 kilómetros y 19 minutos de recorrido. Y solo dos personas a la clínica Valle del Lili, que está ubicada a 3 kilómetros de distancia y tan solo 5 minutos de recorrido. Los pacientes o víctimas del accidente a distancias superiores a 10 kilómetros y tiempos superiores a 20 minutos, tienen la posibilidad de una atención mucho más cercana. Esto es lo que nosotros hemos llamado el mercadeo de los pacientes, de los usuarios del sistema de salud del SOAT, por encima de la vida de ellos mismos. Según Millerlandi Torres, gerente de la S-Centro y que tiene a cargo las ambulancias de la ciudad, ella ha insistido en un proyecto que busca evitar esta problemática, instalar el sistema de GPS en las ambulancias e inscribirlas a todas al sistema único del municipio. Sin embargo, ni la Secretaría de Salud de Cali ni la Secretaría de Salud Departamental ha puesto cartas en el asunto y de las más de 200 ambulancias que hay en la ciudad, solo cerca de 80 están registradas en el sistema. Sí, mira, lo ideal sería que la Secretaría de Salud sacara una resolución o el mismo alcalde y la Secretaría de Salud Departamental, donde todas las ambulancias, tanto las públicas como privadas, contarán con GPS. Y en una pantalla las pudiéramos ubicar y enviar a los sitios de destino del accidente o del evento. Después de eso, poder decir, lleven al paciente a determinada IPS. De acuerdo con Fernando Escandón, jefe del pool de ambulancias, 21 de estas que pertenecen al municipio manejan ya el sistema de GPS, pero las demás no pueden ser reguladas. Todas las ambulancias, las 21 ambulancias que tiene el pool de ambulancias de Cali, todas tienen georreferenciación. Sabemos dónde están, las controlamos y eso nos ha ayudado mucho a tiempos de respuesta inmediatos y al control de las mismas. En algunos casos llegan 5 o 6 ambulancias porque no se han adherido a un sistema, porque no hay esta reglamentación y sin esa reglamentación es muy difícil controlar. Si no sacamos una reglamentación donde sea obligatorio contar con un GPS como mínimo para poderlos ubicar y que después de allí tengan un código para atender los accidentes de tránsito, va a ser muy difícil continuar en este trabajo y poder organizar. Según el funcionario, por lo menos 26 empresas privadas de ambulancias manejan los casos de SOAT. Intentamos hablar con las clínicas mencionadas, pero no quisieron dar declaraciones. El personero de Cali solicitó a la Superintendencia de Salud, Secretaría de Salud Departamental y Municipal, y las autoridades competentes que se investigue de manera rigurosa el proceder de empresas de ambulancias y centros asistenciales que estarían negociando con los caleños accidentados en las calles.